¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos como siempre a www.circuitotenis.gov Estamos en vivo y en directo a cancha número 3 de la sede central en Pasco Tenis y ahora nosotros vamos a ver las imágenes de Adrián To que está participando en el abierto de Queens, tercera categoría, ronda de 32. Adrián está enfrentando a Manuel Schwin en los primeros minutos del partido. Encuentro solamente interesante la tercera división de www.circuitotenis.gov Recordá que el viernes pasado comenzó el abierto de Queens primero las categorías impares y el próximo viernes con las categorías pares a través de www.circuitotenis.gov Continuamos viendo las imágenes de Adrián To que está enfrentando a Manuel Schwin tercera categoría del abierto de Queens ronda de 32. Todas las imágenes de Adrián To Gracias por ver el video Gracias por ver el video